Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este espacio te voy a comentar unas noticias muy importantes que salieron. Una es en Lima, Perú y la otra es en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el país México, ¿no? Estas cosas raras de la vida, ¿no? Que el país, el Estado y la ciudad se llamen igual, ya ven cosas de los citadinos. Bueno, te voy a compartir pantalla para que veas estas noticias. Vamos empezando con lo de Lima, Perú, que está más lejos, ¿verdad? Yo estoy por acá en México, en Jalisco. Y bueno, aquí estamos viendo, dice, peruano construye casa que tenía momias incas en el patio. Y bueno, aquí estás viendo la imagen y en pocas palabras es la historia de un señor que se llama Hipólito Tica, que es un mecánico que al principio como que humilde, ¿verdad? Pobre, que invadió un predio y después se hizo de dinero, lo compró, lo regularizó. Y cuando estaba construyendo para hacer su casa, en lo que iba a ser el patio se encontró unas momias. Mira, déjame darle clic a esta imagen para que sea grande. Ándale y que ahí puedas ver un poquito mejor. Aquí están unos cántaros, ¿verdad? Para, no sé, agua, algún líquido. Y por acá están las momias. No se aprecian exactamente bien. Por ahí dice el artículo que fueron entre tres y cinco las que encontró y que las encontró envueltas en un, imagínate, una cobija, ¿verdad? Este, envueltos en una cobija. Y este, pues que así estaban enterrados y que por uno de ellos tiene una corona y por las cosas que tiene parece que era parte de la monarquía del lugar. Esta casa, este barrio, está cerca de una zona arqueológica. Por lo tanto, se supone que estas personas que descubrieron tal vez eran los jefes de esa localidad. Y al parecer, piensa un arqueólogo que le ayudó en la excavación, que esta era una cultura que estaba supeditada a los incas. Es decir, los incas los habían conquistado y habían dejado, digamos, que los locales, este, pues, mandaran por ahí a su gente mientras les reportaran, pues, los impuestos, ¿no? Y las cosas que necesitaban. Entonces, qué interesante. Te voy a dejar en la descripción de este video la liga para que tú puedas entrar a este sitio y que leas más. De hecho, la historia está bastante interesante. Este, vale la pena darle una leída, ¿no? De repente dices cuántos no estaremos en terrenos donde escargando algunos metros. Resulta que por ahí hay otras civilizaciones. Esta la calculan que fue hace 500 años. Ahora vamos a ver la otra. Ah, y por cierto, el arquitecto, el arquitecto, y no más. El arqueólogo que les ayudó tiene un negocio que es este recancho, ¿verdad? Que es un lugar, este, donde se han encontrado vestigios, pero al aire libre. Entonces, también te voy a dejar esta liga porque se ve muy interesante. De ese hablaremos en otro video. Ahora vámonos para México. ¿Qué pasó en México? Pues, algo parecido. Dice, descubren esqueletos de cuatro niños aztecas en un predio de La Lagunilla, Ciudad de México. La Lagunilla es un barrio antiguo de la Ciudad de México. Yo creo que es de los primeros que se hicieron después de que los españoles sometieron a los aztecas porque hay dos barrios, así como bravos, el barrio de La Lagunilla y el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Y bueno, esto es en La Lagunilla, ¿no? Hasta ha salido en películas por ahí con Héctor Suárez, si no me equivoco, cuando hizo el Mil Usos o cosas así. Bueno, ¿qué encontraron ahí? Ahí también resulta que estaban ampliando una, dice ahí, mira, científicos del INAH hallaron los esqueletos dentro de lo que se cree que era una casa tradicional azteca de cuatro habitaciones y esta casa es de entre 1521 y 1620. Entonces, más o menos coincide con lo de Perú. Hace casi 500 años, poquito menos. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que se encontraron dos lugares más o menos con la misma antigüedad. Aquí azteca en la Ciudad de México y por allá un pueblo gobernado por o sometido a los incas también hace como 500 años. Le voy a dar clic para que veas aquí las imágenes que son muy interesantes. Esta se supone que es, esta cabeza es de una mujer. Este es como un plato de una figura muy interesante que no alcanzo a ver muy bien. Este, estas son las piedras con las que se muele, digamos, el aguacate, este, y otras cosas duras, ¿no? En los molcajetes o en los, este, tepalcates o etcétera. Bien, aquí está, suponemos, el arqueólogo y pues, si se fijan, pues prácticamente tuvieron que escarbar por ahí como tres metros, ¿no? O sea, no, no era, este, tan fácil como en el de Perú, que se veía que más o menos era como un metro, cuando mucho metro y medio de profundidad. No, acá sí fueron como más o menos tres metros. Y acá también fue un conjunto funerario. Al parecer los niños murieron, digamos, de muerte natural. O sea, no los mataron, pues, sí, no fue algo violento, a lo mejor una enfermedad, una caída, algo, y bueno, ahí los, ahí los encontraron, ¿no? Y junto con lo que encontraron, aquí está la figura, probablemente en barro o en algún tipo de, de piedra. Se supone que es una mujer abrazando a un niño. Dicen niño, yo creo que era niña por el peinado. Mira, te voy a decir, esta es la cabeza, obviamente, aquí está un brazo de la señora, acá está el otro, aquí está una pierna, acá está el otro, y aquí donde se juntan los dos lados tiene una niña. ¿Por qué digo que es una niña? Bueno, aquí está un pie, aquí está el otro, aquí está la cabeza, pero tienen unos chongos enormes, y hasta donde yo recuerdo, esos chongos, desde tiempos antiguos, se usaban para las niñas, no para los niños. Entonces, es la representación de una madre con su hija, ¿no? La madre, pues también tiene aquí sus extensores de oreja, ¿verdad? Sus orejeras, y parece que tenía el caballo, el cabello bastante largo por el tocado que se ve ahí como muy, muy arreglado, ¿no? Esta ya no, ya no es de esa historia, es de otra. Entonces, bueno, te invito a que veas este, este descubrimiento también en la Ciudad de México. También te voy a dejar la liga para que puedas verlo por ti mismo. Y bueno, qué casualidad, ¿no? Que el mismo día reviso y me sale un descubrimiento en Lima, Perú, relacionado con los incas, y otro descubrimiento en la Ciudad de México, relacionado con los aztecas. Sí, casualidades de la vida. Ahí te lo dejo para que tú también puedas buscar por tu cuenta. Gracias por tu atención, que tengas un excelente día. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.